Un queso de freguera 54. Continúan congelados los precios del queso en todas sus presentaciones en el mercado Iván Montenegro. Esto es un respiro en el bolsillo de los nicaragüenses. Nosotros nos estamos manteniendo el precio a 66 el seco, a 66 el mozzarella, a 66 el queso quesillo. Y el quesillo de hojita lo tenemos ahora, a 84, la leche agria a 22, la crema pura a 34 y la pauterizada a 27. Es que nosotros teníamos mucho queso, como el queso se daña. Entonces es preferible venderlo a un costo más favorable que tenerlo ahí. La cajilla de huevos se cotiza a 130, 145 y 150 córdobas, un producto indispensable en los hogares de las familias. Nosotros pensamos que si tenemos el volumen de queso que tenemos ahorita, podemos mantenerlo. Si no, no, porque el queso tiene que subir. En Semana Santa siempre sube el queso. Los consumidores aprovechan estos precios para comprar más productos y hay quienes compran grandes cantidades para revender y obtener buenas ganancias. Sinay Espinosa, TV Noticias.